La Corte Internacional de Justicia de la AIA admitió ayer analizar una demanda contra del expresidente Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada. La demanda fue presentada por el Congreso Nacional Ciudadano. Hoy diciembre 6 la Corte Internacional Penal de la AIA en Holanda nos comunica, la denuncia OTCRE 348-17-VSEP presentada por Congreso Nacional Ciudadano ha sido aprobada e inicia investigación, se puede leer en el mensaje de Gilberto Lozano, fundador del Congreso. De acuerdo con la Carta de Aceptación, la Corte Internacional de Justicia de la AIA está analizando las acusaciones. La oficina está analizando las acusaciones identificadas en su comunicación, con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos parecen estar dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, justifican la apertura de un examen preliminar de la situación. Se lee en el oficio fechado el 6 de diciembre del 2018. De aceptarse la demanda, Enrique Peña Nieto podría convertirse en el primer exmandatario que sería juzgado por crímenes de lesa humanidad, humanidad.